La efectividad creo que la tuvimos, llegamos, intentamos, pateamos al arco, tuve una de cabeza por ahí, la de Leo, la de Jordana, tuvimos varias opciones, la verdad es que hoy no nos entró porque la idea era irnos arriba en el marcador, pero ya con 10 hombres menos y con el marcador en contra creo que el equipo se comportó a la altura y los muchachos que entraron, Emerson entró y nos dio la mano, Daniel con el gol, entonces estamos muy contentos la verdad para el punto. ¿Qué ha analizado este equipo y cómo preparar un partido que precisamente nunca se trata? Sí, esa es la idea, tratar de aprovechar estos días porque no nos tocó ver el fin de semana y a ellos sí. Entonces la idea es tratar de recuperarnos, ponernos a tope porque siempre salimos varios lastimados con golpes y preparar ese partido que va a ser vital para las aspiraciones.